¿Por qué yo no puedo rapear? ¿Por qué? Porque yo no vengo de un barrio. Según ustedes, porque yo nací, me crié la mayor parte de mi infancia en el barrio Claré de Arroyondo. Eso ustedes no lo saben. Yo no tengo que ir al barrio porque el barrio vive conmigo. Mi mamá es el barrio. La familia a mí representa el barrio. Ah, que ella no puede ser rapera porque ella nunca ha pasado lucha. ¿Qué sabes tú? Yo tengo de chiquita buscándome en mi cuarto, trabajando. Gracias a Dios no me ha tocado pasar hambre. Gracias a Dios no me ha tocado pasar hambre. Pero que tú seas del barrio no significa que tú eres duro como rapero. La calle no es que rapea por ti. El 95% de la gente del género son del barrio y no el 100% de eso. Son buenos raperos. Una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces si rapeo oculto, ah, ella tiene que bajar al barrio, tiene que darle grajo a lo que ella canta para poder conectar. Ah, pero si rapeo y le doy una cotorra durísima, a ti no te luces porque tú no eres de la calle. Pero que yo no hablo de droga en mis canciones, yo no hablo en mi frital, no hablo de pitola, no hablo de mata gente, no hablo de punto. Entonces no hay discrepancia entre lo que yo soy y lo que yo canto y lo que yo rapeo. Es un disparate. Si no es eso, es retírate. Que tú lo que me gusta eres como comediante y como actriz. Tan bien que iba como actriz, tanto que me gusta ella como comediante. Y ahora se tiró a cantante. Pero la primera vez que yo escucho que una gente nada más puede hacer una cosa es esta. Porque el logro, el talento más grande, el talento que puede hacer varias cosas. Meli Mel es la mamá del rap y actúa. Mozart hizo su película y el mayor también y siguen haciendo cine. Zion, Yandel, Ozuna tiene su película ya. El mayor logro de esos artistas es cuando entran al cine. Entonces yo no puedo hacer las dos cosas. Yo no puedo hacer varias cosas. Yo actúo y entiendo que me queda bien mi película. Intento hacer a la gente reír y entiendo que me queda bien. Y mi música hasta ahora me queda bien. Entonces ¿por qué no puedo hacer las tres cosas? Si no es, ah no, que ya está esforzando. Pero ¿esforzando de qué? Si antes de Cocote yo tenía cuatro meses que no tiraba un disco. Y yo me desaparé. Pues más, yo descuido muchísimo mi proyecto musical. Yo me lancé en el 2020, en el año 2020. Y yo no tengo ni 10 canciones en mi canal de YouTube. Ni 10 canciones. Ustedes no me ven a mí yendo a todos los medios a cada rato. Que de hecho hasta por eso me critican. Porque no estoy yendo a los medios todo el tiempo. Nunca he hecho una fiesta. Nunca he tocado una fiesta en vivo. Entonces ¿dónde que está el force? ¿Dónde que está el force? ¿Dónde es que está? Si ni disco tiro. Entonces, después de todo eso es, ¿por qué tú no te has pegado? No, porque tú no te pegas. Pero que no ha llegado mi momento. No es por nada que no me he pegado. Es porque no me ha tocado. Cuando me llegue el momento, ustedes me voy a dar asco en todos los sitios. Voy a GD de lo mucho que voy a sonar. Pregúntenle a Osuna, a Noel, a Karol G. ¿Cuánto tiempo duraron raneando para pegarse? Pregúntenle. 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 Pregúntenle a Farina, que ahora está en su mejor momento. ¿Cuánto tiempo tenía raneando y trabajando duro para poder pegarse? Son gente que a veces tienen hasta más de 10 años trabajando para la música. Usted no tiene que ser un fenómeno que se pegue al otro día. Eso no es así. Eso no es así. Yo hago esta vaina por amor al arte. Yo no estoy desesperada por pegarme. Cuando sea mi tiempo. Amén. Pero mientras tanto, yo no estoy desesperada. No le busques la quinta panta al gato. No me pregunten en la entrevista de que se me ha afectado ser hija de mi mamá. ¿Pero de dónde? ¿Qué vergüenza me he hecho pasta a mi mamá para yo sentirme avergonzada para que eso me afecte? Mi mamá no es la que está mal. Mal está la gente que sigue la campaña sucia que le han querido hacer a mi mamá y me quieren barrar de esa mierda a mí. Esa es la gente que está mal, no mi mamá. Chedi García es una mujer que lo ha logrado todo en este país. Todo, como actriz, como comediante. Mi mamá es una leyenda en este país. Mi mamá representa a la mujer que viene de abajo, la gente pobre. Representa a la mujer luchadora. Representa el humor dominicano. Representa el arte. Una gente que lo único que le ha dado a este pueblo es amor, arte y risa. No puede avergonzarme. Yo me tatúo el nombre de mi mamá ahí, ahí y salgo con el pecho abierto así porque mi mamá es una leyenda. Y no se la ven que no me importa, mi mamá la tiene, la tiene. Muchas veces, cuando me hacen esa pregunta, yo me incomodo, yo me incomodo porque mi mamá es un orgullo para mí. Eso es como que usted le pregunte a Andy Ventura si le ha afectado ser el hijo del caballo mayor que en paz descanse. Y encima de todo esto, mi mamá es la única que cuando yo me embarro de toda esta basura, me da tres palmas de la espalda y me dice, no te preocupes que yo pasé por eso también. Mi mamá es la única real hasta que yo me muera. Si yo hubiese sido de mente corta, me hubieran puesto en contra de mi mamá. Me hubieran puesto en contra de mi mamá porque me han querido meter por los ojos, que yo no lo he logrado y que yo no triunfo por mi mamá. Pero ¿qué es lo que mi mamá ha hecho? Apóyame y está conmigo en la buena y en la mala y salí a dar la cara por mí, por eso yo me voy a dar a trompar con quien sea por la chiquita. El medio o cualquier persona que se meta con mi mamá para maltratarla, para humillarlo, para empañar su trayectoria y su trabajo de manera irrepetuosa, no tiene vida conmigo. No tiene vida conmigo. Y si usted lo hace por el negocio, felicidades, pero si usted se le dobla a su mamá, usted lo que una rata, yo no corro así. Muchas veces mi mamá tiene que cohibirse, está apoyándome mucho cuando salga un disco. ¿Usted sabe para qué? Para que la gente no salga a decir que ella está forzando con su hija. Oye, oye, mi propia mamá cohibiéndose de apoyarme mi disco a mí. Es un absurdo, es una cosa tan vergonzosa. Y yo le estoy diciendo todo esto para que ustedes no sigan pensando que yo la tengo fácil, es rompiendo brazos que yo estoy, para que ustedes estén claros, es rompiendo pilas de brazos que yo estoy. En conclusión, si a usted no le gusta mi proyecto, no le gusta mi música, no le gusto yo, está bien, eso está bien, que yo no ando poniéndole una pistola a nadie para que me apoye. No me apoye, pero no siga embarrando y pisoteando y escupiendo el trabajo del otro con mentira. Su odio, usted se lo puede pasar por donde no le dé el sol, que yo lo que estoy en trabajar, no apueste tanto a que el otro se joda, que por eso es que estamos como estamos y no jodan conmigo. Lo único que les pido es que me dejen trabajar, que mientras tanto yo tengo pila de gente que sí me apoya, que sí me da la reproducción y con la que yo sí gano. Yo no le estoy pidiendo apoyo, no me apoye, no me apoye, déjeme trabajar.